Bienvenidos a ADN Sports. El Girona de España selecciona al juvenil Paz para que entrenen sus menores. El juvenil del club olívar paulino Paz fue seleccionado por el Girona de España para que entrenen sus divisiones menores. El presidente de los académicos hizo el anuncio este miércoles en sus redes sociales. Paz estará por cuatro semanas en la cantera del club ibérico en el marco del plan de la formación y proyección de sus nuevos valores. Durante cuatro semanas nuestro jugador paulino Paz entrenará con las divisiones inferiores del Girona Fútbol Club para crecer y mejorar como futbolista una oportunidad importante en la vida de cualquier futbolista. Posteó Claure en el twitter. El tigre eliminado de la sudamericana. Los ategrados no lograron la hazaña en fortaleza y quedó eliminado de la copa con Mebol sudamericana. Tras perder por tres tantos contra cero ante el brasileño Ceará. En el partido de ida disputado hace una semana en La Paz, los alvinegros vencieron por 2 a 1 y consumaron un marcador global de 5 a 1. El tigre sufrió su quinta derrota en condición de visitante en el certamen, con la que cerró su participación internacional en 2022 luego de intervenir también en la Libertadores. Ceará clasificó a cuartos de final, instancia a la que accede por primera vez en su historia. Se medirá con su compatriota Sao Paulo o el chileno de la Universidad Católica. Marcelo Martins fue titular en la paliza por 5 a 0 que recibió Cerro Porteño a manos de Palmeiras. El equipo paraguayo quedó eliminado de la copa Libertadores. El delantero boliviano jugó hasta el minuto 57. El actual bicampeón Palmeiras avanzó el miércoles a cuartos de final de la copa Libertadores 2022 tras golear por 5 a 0 a Cerro Porteño, al cual ya le había ganado por 3 a 0 en la ida en Asunción. Con la victoria, el Palmeiras estableció un nuevo récord en el torneo al convertirse en el primer equipo en ganar 9 partidos consecutivos y además es el primer equipo brasileño en clasificar 5 años seguidos a los cuartos de final de la Libertadores. Remontada de Always Ready ante Nacional Potosí con intervención del VAR. El equipo de la Villa Imperial comenzó ganando pero los locales remontaron con 2 goles de Marcos Riquelme. El partido se jugó en el estadio municipal de Villa Ingenio de El Alto. Este es el segundo triunfo consecutivo de los millonarios y la primera derrota de los potosinos. Tommy Tobar inauguró el marcador a los 51 minutos. Posteriormente llegó el empate tras un penal de Marcos Riquelme, donde el árbitro Austin Prado cobró la pena máxima luego de recurrir al VAR. Muy rápidamente llegó el segundo de Always Ready otra vez mediante Riquelme, que a los minutos 71 aprovechó un pase de Arce para mandar la pelota en las redes y convalidar el gol. De esta manera el equipo alteño sumó su segundo triunfo consecutivo en el torneo clausura. Aurora logra su primer triunfo en el torneo clausura tras derrotar a Guavirá. Con un gol de Dennis Pinto en la primera mitad, el cuadro de Aurora logró su primer triunfo del torneo tras vencer por la mínima diferencia a Guavirá en el Félix Capriles. El cuadro celeste necesitaba la victoria para no quedarse en el fondo de la tabla acumulada y logró lo importante que fue los tres puntos. El único gol del cotejo lo marcó el delantero Pinto a los 21 minutos con un cabezazo tras el centro de Jair Torrico. Y así fue como Aurora logró sumar sus primeros tres puntos del torneo, mientras que Guavirá no conoce de victorias aún. Blooming aplasta a Real Santa Cruz y es líder del torneo clausura. Ocho minutos fueron suficientes para que Blooming aplaste a Real Santa Cruz en el duelo que se jugó en el estadio Ramón Tawich Aguilera. En los primeros ocho minutos los celestes ya vencían por 4 a 0 a Real Santa Cruz, con goles de Rafinha al minuto 2, Richard Spenheim al minuto 4, José Arismendi al minuto 7 y Jefferson Tavares al minuto 8, los cuales fueron encargados de anotar ante una deslúcida defensa de los Leones Blancos y una extraña actuación de Carlos Emanuel Franco que fue sustituido en el minuto 18. El descuento llegó en el minuto 30 con un potente remate cruzado de Jairo Geang, donde el portero Braulio Uraesanya no pudo contener. En el descuento final Tavares anotó el quinto gol y se dio la victoria de Blooming, que suma 6 puntos y es líder junto con Always Ready. Henry Baca se despide del Tigre y ya fue habilitado en Oriente Petrolero. Henry Baca se despidió del Strongers con un mensaje en sus redes sociales, me gustaría agradecerles de corazón, fue un honor vestir estos colores, gracias a la hinchada por todo el apoyo durante todo este tiempo y perdón si alguna vez les fallé, fue un orgullo representar a la institución, hasta siempre Tigre. Posteriormente se confirmó que Henry Baca ya fue habilitado en Oriente Petrolero, a las 23.45 el Club Oriente Petrolero hizo oficial la noticia que los hinchas esperaban, se trata de la vuelta del 10 a la que siempre fue su casa, con ese desenlace cerró el libro de pases invernal que mantuvo a todo el mundo refinero en vilo, a sólo 15 minutos del cierre del libro de pases el Club Oriente Petrolero lo hizo de manera oficial dando un respiro a los hinchas del cuadro refinero. Es todo por hoy, no olvides dejar tu like y suscribirte, hasta la próxima. ¡Gracias!